José Jerez es presidente del barrio Sendero de Paz. Ellos realizan una importante actividad todos los años, como es la ayuda a los adultos mayores. Aquí precisamente lo tenemos en Metro Noticias, hablándonos de este importante evento. Gracias amigo Gustavo por acompañarnos, y sí, contento, gracias a Dios, pudimos con el grupo de trabajo, el presidente del adulto mayor, don José Ciza, darle la felicidad a estos abuelitos en el día de hoy, 60 abuelos que tenemos en la asociación, tengo compartido una yaquita, una tortita, caciocita, pasapalas, de verdad que fue algo bonito, gracias a Dios que nos permitió estar hoy en el día de hoy acá. Bueno José, esto precisamente en esta época de Navidad, usted tradicionalmente le celebra estas actividades a estos adultos mayores. Pues la verdad, la última vez fue hace como cuatro años, pues la pandemia la hemos hecho, y a veces también porque no tenemos recursos, pero hicimos unas rifas con el comité que tenemos de trabajo, y pues nos decidimos la tarea de hacerlo, y dimos la idea y lo hicimos, y aquí estamos, como le digo Gustavo, bendecidos porque vino el amigo Jorge, nos cantó también, el amigo Carlos, el amigo Francisco Londoño, que quisieron venir a compartir con ellos también la actividad en el día de hoy, al amigo Salustrano que nos regaló una torta para compartir, de verdad que fue algo muy bonito, y esperemos el próximo año, si Dios lo permite, volverle a hacer la actividad a los abuelos. Bueno José, de otra parte, ustedes están celebrando precisamente estas novenas de Navidad, ¿no? Claro Gustavo, tenemos la novena de la cual iniciamos el día 15, y tenemos más de 200 niños, más de 180 personas que así están adultas, y de verdad que ha sido algo bonito, ya hemos recibido algunos apoyos de personas que han venido, nos han querido hablar con un detalle, con un refrigerio, y es algo muy bonito, le invito para que usted venga una noche y nos acompañe, hicimos unos renos que fue algo creativo, algo que, un árbol gigante, y la verdad pues contentos, y esperamos el próximo 23 de diciembre, darle a cada niño su detallito, y compartir, y dulces, y lo que tengamos para ellos. Bueno, creo que José se merece un aplauso, ¿no José Jerez? No Gustavo, el aplauso es para ellos, que por ellos es que estamos acá, y también a los niños de nuestro barrio, y gracias a usted que siempre le gusta mostrar, dar a conocer las cosas que los presidentes adultos hacemos en nuestras comunidades. Bueno José, muy amable, y esperamos continuar en todas esas actividades, aquí en el barrio Sendero de Paz. Claro, claro Gustavo, esa es la idea de seguir trabajando, para eso nos eligieron, tenemos las demás de ocasión, y la idea de seguir trabajando por nuestra comunidad.